Y estamos culminando las últimas vidas, la juventud de New Jersey, separadas para Cristo. Ya quedan solamente dos jóvenes. Gloria al Señor. Muerte, resurrección y vida en Cristo Jesús. Una experiencia linda y poderosa. Creo que ya se me olvidó cuando brinca. ¡Recibe! Culminamos con la última vida. Gran victoria en los cielos. El diablo pensó que iba a destruir a esta juventud, pero se equivocó el diablo. Porque han sido separados para Dios. Espíritu de Dios, gracias por esta victoria. Espíritu Santo. Una experiencia de poder. Sacay a pasar, tarrapa, pasoja. Yes. Mira el efecto donde está. Mira, 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 mira. Es aquí. Mira esto. Guerrero. Guerrero. Mira esto. Ven acá. Mira eso. Mira esto, padre. ¡Viva esto! ¡Viva! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! Gracias.